Se exportaron para bien del tablazo elaboradas las primeras toneladas de amonio de nitroben Se exportaron para bien del tablazo elaboradas las primeras toneladas de amonio de nitroben Los sodas y olefinas llegan a su conclusión para darle un corazón al tablazo que se empina Y la gran obra culmina para bien de la nación Los sodas y olefinas llegan a su conclusión para darle un corazón al tablazo que se empina Y la gran obra culmina para bien de la nación Contra obstáculo y escollo el complejo del tablazo va cumpliendo paso a paso sus metas de desarrollo Contra obstáculo y escollo el complejo del tablazo va cumpliendo paso a paso Sus metas de desarrollo Los sodas y olefinas llegan a su conclusión para darle un corazón al tablazo que se empina Y la gran obra culmina para bien de la nación Los sodas y olefinas llegan a su conclusión para darle un corazón al tablazo que se empina Y la gran obra culmina para bien de la nación Con el básico de brazo con las plantas asociadas un emporio de la nada ha nacido del tablazo Con el básico de brazo con las plantas asociadas un emporio de la nada ha nacido del tablazo Los sodas y olefinas llegan a su conclusión para darle un corazón al tablazo que se empina Y la gran obra culmina para bien de la nación Petroquímica hace la Venezuela del futuro y marca el rumbo seguro de nuestra prosperidad Petroquímica hace la Venezuela del futuro y marca el rumbo seguro de nuestra prosperidad Los sodas y olefinas llegan a su conclusión para darle un corazón al tablazo que se empina Y la gran obra culmina para bien de la nación Los sodas y olefinas llegan a su conclusión para darle un corazón al tablazo que se empina Y la gran obra culmina para bien de la nación